Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Buenas tardes, bienvenidos, Fórmula Espectacular, ya estamos al aire, gracias por estar con nosotros en la sintonía de Grupo Fórmula 1470 de AM. Les saluda Flor Rubio en este muy frío inicio de semana, no solo en la Ciudad de México, sino en buena parte del norte del país, que están sufriendo esta aguanieve cayendo allá en el norte, pues no estábamos preparados para ello. Saludos a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio y vamos a comenzar con nuestro programa de espectáculos, justamente hablando del aguanieve y lo que pasó en Monterrey. Saludos a la bella Analu, que tú bien sabes lo que está pasando por allá, amiga, ¿cómo estás? Hola, querido Flower Power, ¿cómo estás? Buen lunes, oiga, los extrañé muchísimo este fin de semana y quiero decirles que sí, que Monterrey, de verdad, ya es el nuevo polo norte del país. Amanecieron a menos de seis grados, impresionante, desde ayer, afuera de mi casa, sí me mandaron una imagen de mis papás y todo, porque yo ya no vivo allá y ya sabes que ya vivo aquí en la Capirucha. Pero sí, que estaban congelados y luego el 90% del estado se quedó sin luz y lo han ido recobrando poco a poco. Pero les da hasta miedo bañarse a Flower, porque no vayan a colapsar las tuberías. Y pues bueno, no estábamos preparados para un helado así. Yo creo que había pasado muchos años de que habíamos sentido unos fríos de menos seis grados. También me informaron que en Chihuahua y en tu tierra también está nevando, Flower. Sí, lo que pasa es que en Chihuahua de alguna forma es más común y la gente está más preparada para la nieve. Cada año hay nieve en Chihuahua, pero ustedes en Monterrey, ¿cuántos años habrán pasado, Analu? Uy, pues yo estaba chiquita, o no tanto, no empiecen a averiguar. Pero no, la verdad es que yo estaba muy chiquita cuando cayó una helada y hubo nieve. Y ahora sí nevó tal cual, ¿eh? Nevó todo, o sea, se veían todos los carros cubiertos de nieve porque pues no era menos uno o menos dos grados. Fueron menos seis. Y así estuvieron gran parte de la noche y así iban a estar toda la semana, aunque no con ese mismo frío. Así fue un fronteo, tío, muy diferente a los que se experimentan. Y normalmente en Monterrey, si ustedes ya saben que si no les gusta el clima en Monterrey, vuelvan en quince minutos y ya es otro completamente diferente. Ajá, sí, claro. Pues entonces saludos a toda la gente allá en Monterrey porque pues finalmente no la están pasando bien, amiga. Pues no, claro que no la están pasando bien. Yo hablé con mis papás, la verdad, y sí les pregunté que cómo estaban porque me preocupaba lo de la luz. Y también cuanta gente no depende de la luz, pues para tener calefacción, ¿no? Y hay otra gente que no tenía todos los servicios completos. Entonces, pues mi luz, mi gas y cómo le haces para prender un calentador, ¿no? Y con niños chiquitos. Y bueno, pensar también, Flor, en toda esa gente que igual no tiene casa, cómo están sufriendo. Y también en aquellas, pues también en los animalitos, ¿no? Los que viven en la calle o en la gente que los tiene en la parte de afuera. Creo que es momento de ser muy conscientes y estas heladas, pues deberían de abrirnos un poquito la mente y ser más empáticos con nuestros semejantes y también con otras especies, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, aquí en la Ciudad de México no cantamos mal las rancheras. Analu, tú y yo nos acabamos de ver hace un momento aquí en los pasillos de TV Azteca. ¿Y qué tal el frío esta mañana? Bueno, estábamos a cuatro grados allá en la tierra de Huisquilucas, donde yo les vivo. Que también somos muy vecinos, Flor y yo, porque vivimos en el Ejecillo. Y a cuatro grados yo decía, ¿por qué es este frío? Porque normalmente hace mucho frío allá, pero hace un particular frío, ¿eh? A mí me levantó el frío a las cinco de la mañana y yo dije, ¿qué es esto? Y ya cuando chequé decía tres grados, dije, no puede ser. Y entonces así estuvimos un buen rato, ¿eh? Un buen rato y el río está congelado, pero ya está saliendo el solecito. Así que si ustedes que nos escuchan tienen el privilegio en este tiempo de pandemia de hacer home office y de trabajar en casa, pues el día de hoy es una delicia estar con la cobijita, estar con la colchita en la casa, mientras nosotros les contamos de lo que está sucediendo en los espectáculos. Y vamos a comenzar justamente, Analu, porque todos los medios de comunicación en este preciso instante que tú y yo estamos conversando, están hablando de que en cualquier momento estará por salir del asilo doña Eva Mange, que durante 37 días estuvo resguardada por Laura Zapata, quien entró justamente a cuidarla y a abrazarla en el día de su cumpleaños. Se encontró con las escaras en el cuerpo de doña Eva y, bueno, el resto de la historia ya la saben. Hay una denuncia pública y hoy, después de 37 días, doña Eva Mange regresa a casa de Laura Zapata y sale de este lugar en donde denuncia a Laura fue maltratada. Todos los medios están a la espera, unos por la puerta de adelante, otros por la puerta de atrás, haciendo la cobertura de lo que va a ser la nota del día de hoy, Analu. Oye, Flor, y si yo te tengo una pregunta, porque, bueno, tú tienes como información más detallada acerca de este tema. ¿Por qué razón seguía ahí doña Eva? Yo la verdad es que desde que empezaron las denuncias pensé que ya no estaba ahí. Bueno, lo que pasa es que acuérdate que para poder mover a doña Eva había de alguna manera que acondicionar todo en casa de Laura, un hospital en casa, cuidar a una mujer de 103 años de edad no es una cosa fácil. Necesitas tener todo un hospital, camas especiales, aparatos especiales, rampas. Entonces, me imagino que en tanto la confusión de este enfrentamiento con la gente de Legrand y un poco lo que tardó Laura en reacondicionar la habitación de doña Eva, pues se nos fueron todos estos días. A mí se me pasó como agua, porque todavía recuerdo perfecto cuando Laura entró con su traje de astronauta para poder ver a su abuela en su cumpleaños y, pues, cómo cambió la historia. Pero parece que fue ayer, Analu, pero ya pasaron 37 días. Me imagino que fue difícil acondicionar el lugar. ¿Tú te imaginas una mujer de 103 años los cuidados tan particulares que requiere? Claro, ¿no? Y la verdad es que sí se tiene que acondicionar el lugar. Yo les he contado que mi abuela estuvo en cama nueve años después de un derrame, una embolia, y, bueno, obviamente no volvió a ser la misma, no se volvió a parar, y entonces eran camas especiales, con gente especial que la tuviera que cuidar, con sábanas especiales, con tratamientos especiales, con medicina especializada. O sea, y en ese entonces, pues, te das cuenta que gracias a que ya no se puede mover y todo eso, pues, bueno, va perdiendo muchas más facultades de las que tenía, tanto físicas como mentales, y, pues, se van consumiendo, ¿no? Y entonces los cuidados tienen que ser todavía más delicados porque por cualquier cosa se escaran, por cualquier cosa le sale un molestón, le duele, les duele los huesos, las articulaciones. Tú sabes que es muy complicado, Flor, muy, muy complicado. Claro que en el estado de Doña Eva Mangel, imagino que todavía, imagínate, de 103 años, pues, no debe ser una vida fácil porque igual Doña Eva no se puede comunicar, sin embargo, pues, no deja de sentir. No, claro, y el traslado, que me imagino que no es una cuestión sencilla, porque acuérdate que sacar a Doña Eva de, de alguna manera es una incubadora sin contagios, o sea, ¿me entiendes? Todo lo que estamos afuera, sabemos que el COVID está en el ambiente, ¿no? Y cuando ellos están al interior resguardados y cuidados en un asilo, pues, de alguna manera están protegidos de los contagios. El hecho de decidir sacar a una mujer de tanta edad de ese lugar es como sacarla de su incubadora, y también debe requerir una ambulancia especial, equipo humano sanitizado, que tenga la certeza de que no tiene COVID, el traslado. Híjole, no es nada fácil porque tú sabes que el COVID en una mujer de esa edad, pues, podría llegar a ser mortal. Entonces, yo creo que Laura está tomando todas las medidas de seguridad. Quiero pensar que subirán a Doña Eva al interior de Le Grand en la ambulancia, que la ambulancia es infranqueable, es decir, no habrá más que una imagen de una ambulancia, ¿no? Porque los medios de comunicación no pueden acercarse a Doña Eva, justamente por motivos de seguridad y de salud. Y también quiero pensar que será Laura Zapata quien hable, pero también el hecho de que Laura se acerque a los medios este mediodía, le implica un peligro, Analu, porque ella adentro también está sanitizada ahorita, libre de COVID, y el hecho de acercarse a los reporteros en un chacaleo, pues, es delicado porque ella vuelve a estar en contacto con el virus, Analu. Deja tú, aparte de eso, Laura Zapata tampoco es que anda muy contenta con los medios. Claro, vamos a la pausa, si te parece, seguimos comentando, Fórmula Espectacular ya comenzó. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias por seguir con nosotros. Y vamos a hacer un pase de lista, a ver si el resto de nuestros compañeros ya se unió con nosotros, la bella Analu, ya está lista desde el inicio. Joel O'Farril, ya estás con nosotros el lunes, ¿cómo estás querido Joel? Aquí estoy, muy buenas tardes a todos. Pues muy feliz de empezar la semana con ustedes, mi querida Flor, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a... Y lo cago en el cielo, el cago en el cielo, le dije, ándale Joelito, ya entra dentro de bien que te gusta, bien que te gusta. Y ya saben que a mí no me tienen que rogar yo rápido, le digo, sí, ahí voy. Oye, rapidísimo, venimos saliendo casi de la conferencia de Gloria Trevi, ¿verdad? Entonces, en un rato más les vamos a contar un poquito de lo que dijo, porque habló de la bioserie, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Buenísimo! Bienvenido, Joel, gracias por estar con nosotros. Gabriel y Mario todavía no están. Y si están, hagan señales de vida, muchachos, pero creo que no están con nosotros. Importante esto de Gloria Trevi, porque sitúa a los medios de comunicación para informarnos que va a ser un concierto, ¿verdad, Joel? Si no me equivoco. Sí, va a ser un streaming el próximo 27 de febrero en punto de las 8.30 de la noche a través de eTicket. Y entonces, bueno, además de su primer streaming, ella se había resistido un poco a la idea, ¿no? Porque estamos a casi un año de que empezó la pandemia. Y entonces, bueno, pues ya finalmente se animó a hacerlo, ¿verdad? Fue una conferencia pues bastante, con mucha convocatoria, porque en algún momento de la conferencia había más de 100 medios de comunicación, una conferencia que duró alrededor de 35, 40 minutos, que estuvo moderada, además, por Dana Vázquez, pues por la persona que desde hace mucho tiempo le lleva a Gloria Trevi las relaciones públicas, ¿no? Y bueno, pues Gloria habla un poquito, por supuesto, de este concierto, que dice que es importante decir esto, Flor y Analu, no es un concierto, o sea, no es que Gloria vaya a llevar la gira, que vaya a presentar el mismo concierto que estaba haciendo en el Diosa de la Noche Tour, que era la gira que estaba presentando cuando precisamente nos cae la pandemia. No, es un concierto totalmente diferente, realizado, producido especialmente para esta ocasión. Entonces lleva ella pues varias semanas con este tema de los ensayos. Además, ella hoy está celebrando su cumpleaños, su cumpleaños número 53. Y pues nos platicaba un poquito al final de la conferencia que evidentemente pues no hay una celebración como tal. No puede comer pastel porque está a dieta, debido a que quiere lucir espectacular. Pero porque el próximo jueves... Porque todas dicen que comen pastel y que están placas, y ella te dice no. No, ella dijo que no. No, no es para estar placas. La amo así, está como la regia. Porque el próximo jueves quiere lucir guapísima en este homenaje que le van a hacer en Primo lo Nuestro, ¿verdad? Entonces por eso dice que nada de pastel y en cambio sí va a dedicar este día pues básicamente a elegir todo lo que será el vestuario para toda la transmisión que va a tener el próximo 27, compañeras. Pues ahora sí que bueno porque habíamos sabido poco de Gloria Trevi en la pandemia. La verdad es que ha estado muy dedicada. Su familia sí lanzó un tema, pero no ha estado tan activa como otros cantantes en todos estos meses. Ya estamos por cumplir un año con la pandemia. Y Gloria había estado como en un mood mucho más familiar. Y pues yo creo que dijo ya es tiempo de salir y qué bueno que lo hace a través de la conferencia. Más adelante Joel nos va a presentar un poco de lo que dijo Gloria Trevi esta mañana. Y curiosamente cumplen tanto Gloria Trevi como Alejandra Guzmán 53 años en un tiempo muy cercano porque también acaba de ser el cumpleaños de Alejandra Guzmán. Y las dos de la misma edad con una carrera muy paralela. En algún momento fueron enemigas, pero ahora bueno, más que enemigas, amigas, porque ya hicieron hasta concierto juntos, Analu. Pues sí, pero tiene que no se llevaban tan bien, pero. No. Así como Yuri y Lupita D'Alecsio. Lupita. Sí, que la verdad Yuri aguantaba vara porque Lupita pues ya tenía su forma de hacer las cosas. Y para moverse era muy difícil. Dicen que también que la Trevi y la Guzmán así de íntimas y verdaderas, no. Pero pues bueno, también se vale que no te lleves bien, ¿no? Una cosa es el trabajo y otra cosa es que sean amiguis. Sí, claro. Claro, y además es otra época también. Cuando Alejandra y Gloria no tuvieron una gran relación, eran mucho más jóvenes. Estaban en otro momento de su carrera, mucho más intenso. Pero probablemente mucho más exitoso, porque siguen siendo muy exitosas las dos. Pero yo creo que también la madurez te hace sentar cabeza, ¿no, Joelito? Sí, definitivamente. Los años van haciendo su labor propia. Fíjate que me llamó la atención en esta conferencia, Gloria, estuvo como, no sé si decir, muy en personaje o en una actitud bastante desenfadada y con su carácter así un poco locochón, un poco divertido que le caracteriza, ¿no? Y eso me llamó la atención, bromeaba de repente a la hora de responder. En fin, sí adelantó que próximamente, en cuestión de quizás un par de meses, va a anunciar la firma de un contrato, el cierre de un contrato que dice ella, pues es un contrato muy importante. Ella dijo textualmente, dijo, emocionalmente hablando, es muy importante ese contrato. No quiso adelantar más, pero sí dijo que es algo que realmente es muy, muy importante para ella y para su carrera. Vamos a ver. Ha estado también muy activa en el tema de su faceta empresarial, compañeras, porque está, además de tener su tienda en línea, donde pueden encontrar diversos artículos con la marca de Gloria Trevi, también está lanzando unas gomitas que son unos suplementos, un suplemento alimenticio, ¿no? Y también adelantó que próximamente va a lanzar un suplemento para el cuidado del cabello. Entonces, sí, viene como con todo este año Gloria Trevi, ¿eh? Bueno, más adelante nos presenta todos los detalles que tienen que ver con la bioserie. Gloria Trevi también es nota del día. Y les quiero informar que desde Le Grand, el asilo donde está Laura Zapata, me cuentan que está llegando ya la ambulancia que va a trasladar a doña Eva Mange justamente a su casa, a la casa de Laura Zapata. O sea que estamos a minutos de que haya mucha actividad por allá, Joel. Analu y yo comentábamos que está por salir del asilo y que hay un gran movimiento de medios de comunicación a la espera de que esto suceda, Joel. Toda la mañana, toda la mañana, los compañeros llevan ahí, pues luego del anuncio de Laura Zapata, ¿verdad? Yo imagino, yo escuchaba, Flor, que tú comentabas que probablemente sea Laura la que platique con los medios de comunicación. Yo no estoy tan seguro, ¿no? En el afán de no arriesgar a doña Eva, ¿no? Finalmente, porque al final pues Laura va a terminar conviviendo con doña Eva, al menos aparentemente, ¿no? Y entonces yo creo que no sería, no creo que se arriesgue Laura de pronto a salir y hablar con todos los medios. No sé, lo veo bastante complicado. Es un recorrido corto que supongo yo los medios acompañarán a la ambulancia porque realmente, no sé si serán, si acaso, dos kilómetros, Flor, de este lugar a la casa de Laura Zapata. Es muy cortito, ¿eh? Imagino que irán a una velocidad baja, tanto por precaución, por la propia seguridad de doña Eva, como por las condiciones viales, ¿no? Porque al final son básicamente callecitas, Flor. Calles y calles no tienen que meterse, me parece, al menos no en una distancia importante a grandes avenidas, ¿eh? No, y supongo que Laura no tuvo cabeza para organizarlo porque tal vez, ¿saben qué hubiera sido lo conveniente y lo correcto? Anunciar que va a dar alguna conferencia por video, no sé si cuando llegue a casa, ¿no? Es decir, avisarle a los reporteros, ¿saben qué? No sé, por cuestiones de seguridad, que no haya chacaleo, al llegar a casa daré una conferencia a tal hora, por favor, solo tomen imágenes a lo lejos, pero como que no ha habido ningún tipo de coordinación de prensa y eso genera mucha confusión en nuestros compañeros reporteros que están haciendo su trabajo, pero tal vez lo más indicado es que hubiera hecho un Zoom al interior de Legrand que respondiera a todas las preguntas, ¿no creen? A través de una videollamada y entonces sí, ahí mismo pedirle a los reporteros distancia correcta para poder hacer el traslado en mayor tranquilidad, Analu. Pero también, Laura, fíjate que ustedes saben que nosotros estamos en un chat en donde hay muchos periodistas, dirigidos al gremio del espectáculo, y entonces ella se salió de ese chat diciendo que no estaba nada contenta con algunas posturas de algunos periodistas. No menciono cuáles, pero, pues bueno, por ahí dice que también hubo algunos enfrentamientos, ¿no?, en televisión y cosas que igual no le gustaron, que eso es más evidente, pero dice que con algunos, entonces también yo creo que eso pues la va a limitar a dar alguna declaración y con toda esta problemática legal que tal vez se está enfrentando, pues yo creo que también por eso le dijeron, oye, pues ahorita guarda sigilo y pues igual más calladita en lo que se desahogan las pruebas o que no se vayan a agarrar en una declaración y digas algo que no es y caigas en alguna contradicción y la presenten en los juzgados, porque esas cosas sí pueden pasar, ¿no? O sea, las podrían admitir como prueba, vaya. Bueno, aquí el enfrentamiento directo es con Gustavo Adolfo Infante por todo lo que ocurrió con el abogado, recordarás, lo comentamos aquí el jueves, ¿no?, o sea, realmente el enfrentamiento y como suele suceder se forman bandos, ¿no?, sobre todo en este tipo de chats, pero yo creo que lo que no debemos de perder de foco es que hay una señora de 103 años que necesita ayuda, ¿no?, y que es lo único que nos debe de importar a todos, que doña Eva llegue con salud a casa de Laura y que Laura logre sacarla de este problema de salud tan fuerte que tiene en este momento. Estamos a la espera, cualquier información se la vamos a conocer, por supuesto, aquí, porque nosotros estamos en vivo. Y antes de la pausa, saludo a Gabo Cuevas, que ya estás conectado, Gabo. Hola, jefa, oye, estoy escuchando todo el chisme de la casa de Legrán. Yo creo que justamente ayer, justamente, Laura Zapata en Twitter anunciaba que esto iba a suceder y los medios de comunicación estamos ávidos de que ya por fin se haga justicia en este caso por parte de doña Eva y que Laura dé la cara también, porque sí se ha mantenido raramente muy calladita y eso pues suma a las dudas o a las interrogantes que la gente tiene sobre este caso. Claro, lo que estamos conversando es en qué momento podrá hablar sin poner en riesgo su salud y la salud de doña Eva, porque ahora más que nunca Laura se va a tener que cuidar del COVID, porque va a vivir en la misma casa que doña Eva. No puede permitir que nadie entre, que nadie salga. La situación está delicada. Vamos a la pausa comercial porque ya está sonando la música y regresamos en un momento. No se llegan, no se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros y ahora sí, Gabriel, Joel, Analu. Solo me falta Mario. Hoy estoy aquí. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien desde hace ratito. Estoy aquí oyendo todo lo de doña Eva. Que bendito sea Dios, ya va a estar en casita. Efectivamente, Mario, en cualquier momento le contamos al público que esto va a ocurrir, pero vamos a continuar con más información. Y tú traes lo de Dana Paola, Analu, cuéntanos. Pues nada, que un reportero, que Dana Paola estuvo en un programa con Jordi Rosado y entonces se quejó de un reportero que le dijo, tú sabes quién es, porque ya le he dado varias entrevistas, tú sabes quién es, no te hagas. Y le dijo, que le dijo, ay, qué flaquita que no sé, y que le molestaba muchísimo que le anduviera diciendo, flaquita y guapa, que por qué ya no le andaba contando cuántos chamales se comió Gabo Cuevas. Ay, perdón, lo dije o lo pensé. Total. Entonces, mira, Ana Paola, pues se le fue así a la yugular, a mi Gabo Cuevas, en plena entrevista. Mira, no te borras de tu nombre. Pero sí dijo mi nombre. No. No. No, no dijo tu nombre. Es que, de hecho, muchos me empezaron a, perdón que te interrumpa, Ana, muchos me empezaron a escribir en Twitter. La verdad es que yo no he visto la entrevista, pero yo no fui el que le dije, bueno, no, yo no fui. Sí, le dijiste, te veo muy guapa, muy delgada, y tú dijiste que ella se enojó. No, le dije, te ves muy guapa, te ves muy llena, llena de amor, le dije algo así. Pero te voy a decir una cosa, le dijiste. Les voy a decir una cosa, más allá de que Ana Paola no dio ningún nombre en esta entrevista que le hace Jordi Rosado, pero sí hace una referencia directa e increpa al supuesto reportero que le hizo esa pregunta o ese comentario sin dar su nombre. Honestamente, yo cuando revisé, dije, bueno, haya sido quien haya sido, pues evidentemente no había una mala actitud. Al decirle a una mujer, oye, qué guapa te vemos, te ves muy bien, lo que quieres hacer es piropearla, hacerla sentir bien. Desgraciadamente, a veces no sabemos las batallas que está librando cada persona. Y evidentemente, Ana Paola ha estado librando una batalla personal con su propio cuerpo. Y entonces, lo que parecía un piropo, haya sido quien haya sido, si fue Gabriel o cualquier otro reportero, ella lo convirtió en un comentario incómodo, porque quien estaba librando una batalla con su físico era Ana Paola. Pero yo no sé si fuiste tú, Gabo, pero pues de haber sido, me imagino que se trataba de un piropo, ¿no? Bueno, yo una vez recuerdo que le hice ese comentario cuando presentaron a la doña en Antara. Recuerdo que me tocó, no, no fue en Antara, fue en la plaza que está al lado del Museo Sumaya. Y resulta ser que yo la vi y ya Dana estaba, mira, hay que ser honestos. Dana es una niña muy bajita de estatura. Entonces, Dana, si come un poquito de más, evidentemente su cuerpo lo hace muy obvio, ¿no? Y yo recuerdo que hubo un tiempo en el que Dana se veía muy, unos brazos muy gorditos y todo, y no tiene nada de malo porque vuelve a lo mismo. Al final del día creo que cada quien puede tener el cuerpo que quiere. Pero también creo que es malo que cualquier comentario tú lo tomes como muy, que te están lastimando, ¿no? Yo recuerdo que le dije que te ves muy bonita, le dije que te ves muy llenita de amor, pero así le dije llenita de amor una vez. Y luego la última vez que fue cuando presentó un concierto hace poco en este multicinema que está en Santa Fe, recuerdo que le dije, oye, te ves muy delgada, le dije, todo bien, algo así le dije. Y ella lo tomó como si yo le hubiera dicho, oye, te ves gorda, ¿no? Como una agresión. Exacto. Y se los juro que cero que fue, porque hasta su manager se me acercó y me dijo, creo como que no le gustó esa pregunta y le dije, pues es que no le dije nada malo. De repente también los artistas, Flor, tienen la piel, uff, extremadamente súper teniente. El adiós. Oye, pero yo quiero decirte algo. Lo que dice Flor es cierto. O sea, bueno, vamos a plantear esto. Bueno, Dana no es el cuerpo típico de la gente que hace tele. Y yo la entiendo en eso porque la verdad, o sea, yo por ejemplo, yo no soy un cuerpo típico de las personas que hacen tele. Yo soy súper caberona y muy piernona, entonces no siempre me veo delgada en la tele, como otras personas que siempre se ven hecho una sífil en la tele, bueno, no en mi caso, y somos como muy criticadas porque, ay, están gordas, no estamos gordas, nada más no somos el cuerpo típico de la tele. Y yo creo que a Dana le pasó eso y sí, como ella viene de una época de la televisión que también es muy old school, en donde todas tenían que tener como el cuerpo súper delgado y todas debían de ir casi, casi con el mismo cirujano de los senos y si tú no te ponías senos era la rara o si tú no te hacías la rinoplastia era la rara. O sea, como que ella ha pasado como por muchas etapas en donde sí su cuerpo, pues, le ha complejado quizá y es un seno para ella. O sea, porque también cuando tú no eres el cuerpo típico, como por ejemplo yo, pues en algunas épocas te vas a ver bien delgada y te van a decir, ay, qué delgada, pero pues igual dicen, ni me veas que estoy delgada porque se me va a quitar, porque va a haber otras épocas donde me voy a poner a comer muchísimo, ya sabes. Entonces, como no nos lo puede asegurar, yo creo que le molesta que te fiques en eso. Son batallas que se libran y además encuentran sus gurús, ¿no? O sea, los famosos están encontrando en Jordi un gurú, ¿no? En donde se pueden abrir y contarles sus cosas y hablar de todo y de todas y luego salen a los chacalos y ya no quieren hablar de nada, ¿no? Como que es su confesor, ¿no? Encuentran a sus confesores y demás y ahí sí se sueltan y con otros no son tan amables. Pero bueno, yo lo que quiero es que te... Sí, dime. Perdón que te interrumpa, pero yo creo que también, o sea, siendo honestos, mira, yo creo que uno sabe cuáles son sus defectos físicos, ¿no? Yo no me voy a andar poniendo un... Perdón que lo diga, si no quiero que me critiquen porque me veo gordo, no me voy a poner un traje de baño de dos piezas, ¿no? Entonces creo que de repente también la gente tiene que ser muy consciente y amar su cuerpo como es. Entonces la gente no te va a venir a decir que qué flaca estás y qué hermosa estás. Así que si no lo estás... Y perdón, decirle a una persona que se ve muy bien con el físico que tiene, aunque tenga unos kilos de más, no es un ataque. Insisto, creo que en este sentido de repente la revictimización, la gente también se lo quiere tomar a pecho, ¿no? Dana, por ejemplo, analícenla. Analícenla. Dana tiene un gran problema de trastorno alimenticio y tan sencillo, señores. En cada video que hace Ana Paola, chequen los close-ups, dónde se los toman y qué la cuidan. A Dana le gusta que le tomen de las boobies hacia arriba. Nunca te muestra el abdomen. ¿Por qué? Porque tiene ese complejo. Dana tiene un complejo que no está gorda. Dana por ahí está muy delgada, pero creo que cuando hay algo de tu cuerpo que te da inseguridad, evitas verlo. Y ustedes hagan su tarea. Pónganse a analizar los videos de Ana Paola. ¿Dónde están los close-ups? ¿Qué es lo que le gusta que le tomen? Y a Dana, que tú digas, ¿el abdomen le gusta que lo toman? No, porque no lo tiene como muchas personas, pero tiene algo más grande que muchas personas, que se llama talento. Y la chava hoy por hoy, perdón, está brillando y acaba de tener un concierto vía streaming, con un éxito, con un chorro de producción, pero pues que tampoco se ponga así como muy, quema mucha, porque entonces, con todo respeto, sí creo que Dana, no es la Dana que yo conocía en ese sentido. Es lo que opino. Mira, nos dejaste sin palabras. Sí, es que no tenemos ni idea, ¿no? No tenemos ni idea a veces de las batallas que libra cada quien, o los complejos, o los conflictos, o las inseguridades. Yo les aseguro que todos aquí, en esta mesa de trabajo, tenemos una inseguridad que no compartimos con el del frente. Claro. A todos, a Mario, a Joel, a Nalu, todos tenemos una inseguridad física. Tú sabes, Flor, que dedicarte a este medio, sí te exige, o sea, que estés delgada, que ciertas tallas, todas están súper placas, todas tienen el cuerpo perfecto, la cara perfecta, nunca envejecen, siempre vienen nuevas, o sea, es muy frustrante luego, es un medio muy complicado, porque, ay, si ya están grandes, haz de cuenta que es lo peor que te pudo haber pasado, haber tenido más edad, ¿no? Y si no tienes el cuerpo perfecto después de tener hijos, pues también, ¿no? O sea, la verdad es un trabajo interno muy complicado el aceptar que, bueno, pues tuviste hijos y no quedaste como antes, y qué importa, o sea, hay cuerpos diferentes, no todos son perfectos como los vemos en la tele. Pero yo creo que te duele mucho la crítica cuando tú sabes dónde está la herida, ¿sabes? Es que también es de otras mujeres, eh, Gabo, o sea, también la verdad. A mí la que más me escriben, ay, ¿tienes celulitis? Ay, yo, claro que tengo celulitis. Ay, es que tienes la panza, no sé. Y yo, claro, tuve tres hijos, no tengo el vientre, no tengo plano. Ay, es que tienes... Y yo, la que me está criticando, es igual que yo porque tiene hijos, ¿por qué espera que yo me vea como si no me hubiera pasado nada cuando tuve tres hijos, no? Y al contrario, los hombres, por ejemplo, la gran mayoría, es rarísimo uno que me escriba algo feo, y la gran mayoría me dicen, ay, me encantan los cuerpos naturales, me encanta que no estés operado los venos, digo, las que se lo operan, padrísimo, pero habemos unas que no nos hemos operado, y siempre hay uno que te rinta un piropo, ¿no? Bueno, vamos a la pausa comercial, la música está sonando, ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso, de Fórmula Espectacular, la música de Gloria Trevi está sonando, Ingeniero Iván, y vamos a escuchar justamente sus declaraciones para que las tengas listas, porque ya están listas, Joel, así que cuéntanos. Sí, bueno, pues Gloria nos habló un poquito dentro de todos los temas que siempre se le cuestionan a Gloria, ¿verdad? Pues nos habló un poco sobre esta bioserie que Carla Estrada pues está planeando y que probablemente podamos ver hacia finales del año o hacia inicios del 2022, ¿verdad? Y, pues bueno, ella, Gloria, fue tajante, ¿verdad? Cuando nos dijo que aquí no se trata de que ella nos cuente su verdad, que es un tema que aquí hemos hablado varias veces, compañeros. Ella dice que no es su verdad, sino que será la verdad. Así que si les parece, escuchamos un poquito de lo que ella dice, un poco del concierto, del streaming que hará y también de esta bioserie. Nerviosa, estoy emocionada, estoy muy, muy sensible porque nunca me he presentado sin sentir el público físicamente. Sin embargo, esto es Trevi in the house. Realmente es muy importante. Por otra parte, muy pronto va a salir la bioserie de mi vida y, bueno, qué bueno que es una bioserie porque realmente en una película es imposible contar mi vida. O sea, hubiera tenido que ser el, no sé, como el señor de los anillos, pero triplicado. O sea, mucha historia, mucha vida, o sea, muchos momentos que he tenido. Y pues ahorita sí les voy a poder contar tanto desde que empecé con mis sueños, tanto cuando los empecé a realizar, tanto cuando esos sueños se convirtieron en pesadilla, cómo sobrevivía eso y luego como se levanta. Va a ser una participación mía. O sea, estoy súper entregada y sobre todo no pretendo que mi serie sea así, una serie en donde yo salga como una persona que nunca cometió ningún error, si me entiendes, sino al contrario. Quiero que en mi bioserie se comparta no mi verdad, sino la verdad. Joel, ¿y para cuándo es este proyecto de la serie? Mira, no, ella concretamente no habló de fechas. Lo que se sabe es que sería hacia finales de este 2021 o con amplias posibilidades de que se transmita ya en lo que será en lo que será el 2022. Me parece que hasta ahora el plan sería transmitir si nos dejan en el mes de noviembre y luego ya el siguiente proyecto sería precisamente el de Gloria Trevitor. Lo cual implica que no hay inicio de grabaciones tampoco, ¿no? Es un proyecto a mediano plazo. Sí, sí, apenas están están armando los guiones. Si recuerdas, hace algunos días comentábamos aquí que Tamara Zúñiga y Liliana Regueiro, dos de las chicas del llamado Clan Treviandrade, pues se encontraban en México porque según parece pues se habían entrevistado con la producción de Carla Estrada que había tomado en cuenta sus testimonios. Efectivamente esto ya ya está confirmado. Incluso Tamara según cuentan pues también vino con con su hermana vino procedente de Chile porque también su hermana pues fue parte de este llamado Clan Trevi Andrade y bueno actualmente ellas están pues están vacacionando porque he visto que han posteado especialmente Tamara fotos en Cancún. Esta mañana estaban posteando esas fotos precisamente. Oye Juelito pero ellas no fueron tan fuertes en las historias de Gloria Trevi ¿no? Bueno depende porque si tú recuerdas mi Gabo Liliana Regueiro es precisamente la chica que sale a dar esta versión tan terrible respecto al final de Ana Dalai ¿no? Es la que sale a dar la versión más escandalosa Tamara Zúñiga vivió algunas cosas sí no no le tocó como algo tan 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 profundo realmente pero pero sí le tocó una una partecita pero sí Liliana estuvo viviendo toda esa parte de Gloria en Brasil Bueno y se hicieron famosas las que hicieron contraparte con Gloria Trevi ¿no? O sea realmente había muchas jovencitas ahí que vivieron la misma situación no no todas la denunciaron mediáticamente por eso las que están en contra de Gloria Trevi pues no podrán participar porque pues desde un inicio son como las antagonistas o como quieran llamarle ¿no? de la historia pero ellas son las que se rajaron ¿no? o sea que la mera ahora dijeron no Gloria no hizo nada la verdad Gloria es buena según ellas fueron las que luego sí por eso les digo ellas están con Gloria porque de alguna manera no se convirtieron en antagonistas de Gloria entonces son las que participan con su testimonio que esa es la gran debilidad de la serie que pueda presentar Televisa ¿no? siempre va siempre va a tener la duda de que no cuenta con todas las versiones solamente va a contar con las versiones que acomodan a Gloria Trevi o que son afines a Gloria Trevi es la gran debilidad de la serie más allá de que seguramente será exitosa y de que la veremos por una cuestión periodística su gran debilidad es que solamente cuenta uno de los puntos de vista de esta historia Joel sí mira esta historia es tan compleja ¿no? y tiene tantos puntos de vista que me parece también incluso que si nos vamos a términos periodísticos también sería importante contar la visión la perspectiva de un personaje que se ha negado mucho y que probablemente ese sería como un gran valor de esta serie ¿no? si lo lograra que es Sergio Andrade que ha sido un personaje que pues básicamente no ha querido hablar que cuando tú le llamas para una entrevista pues él te dice que sí pero que te cobra 20 mil dólares ¿no? entonces este pero aparte oye que aparte está libre además de todo que según yo está casado con una persona del clan también con Sonia con Sonia Ríos me parece que se llama ajá entonces también esa es otra es que pues es que existe el síndrome de este colmo hermana acuérdate claro hay gente que se enamora de su agresor de su violador ¿no? ahora yo lo que sí creo es que esta serie no va a contar con algo que se llama veracidad aquí te van a poner a Santa Gloria Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores porque es obvio o sea es obvio conociendo la gente que trabaja con Gloria Trevi que la cuida en la sombra que es lo que a mí me choca tengo que decir la neta o sea si tú vas a hacer una bioserie cuenta la neta no cuentes el maquillaje perfecto que favorezca una persona o sea como yo siempre he dicho yo nunca voy a olvidar cuando Carla de la Cuesta me dijo saliendo de imagen televisión la asesina más amada en México se llama Gloria Trevi ¿por qué no entrevistan la verdad de ellas? ¿por qué no hacen realmente un buen trabajo de investigación ¿no? de retomar las posturas de cada una de estas mujeres que sí vivieron y que si realmente estas mujeres hubieran sido nada más niñas ávidas de fama no estarían apoyando una fundación que justamente lucha contra el trata de blancas como es la de la señora Rosy Orozco que es una activista que Ana seguramente la conoce y muchos de ustedes también pero que justamente estas niñas Carlas por lo menos las hermanas de la Cuesta trabajan en esta organización después del hecho tan violento y tan repugnante que vivieron entonces de repente ver que Carla Estrada tome la veracidad de unas chicas que al final del día terminaron apoyando a Gloria Trevi y yo no quiero culpar a Gloria Trevi pero sí creo que así como tiene cosas buenas tiene cosas malas que se atreve a contarlas ese sería el gran reto hay una cosa en la historia que es muy delicada que es muy difícil de plantear en las víctimas por ejemplo pasa en otros casos con las víctimas de Maciel no nosotros porque nosotros no fuimos víctimas de Maciel aunque fuimos víctimas de legionarios ya hablo de nosotros de ocho que estamos así registradas que se nos pasó y que estábamos muy chiquitas es de esta edad tan compleja que son los once doce, trece y que así las tomaba Sergio Andrade y que luego al estar tan inmersas en ese mundo tal vez es que ellas hicieron acciones que hoy en día les pesen me explico que puedan estar en el escrutinio público muy juzgado o sea de alguna manera juzgado muy fuertemente y así son las víctimas así de difícil y de complejo pero Gloria nunca ha salido a decir yo también hice esto y esto y esto porque me lavaron el cerebro y yo también recluso eso no lo va a decir Gloria Gloria tiene una sentencia que dice que ella es inocente y gracias a eso nadie de esas personas que tú mencionas puede culparla de absolutamente nada porque se meten un problema legal eso es la verdad vamos a la pausa comercial estamos de regreso no se vayan esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx gracias Gracias.